Garantizar la correcta utilización del espacio público y concientizar a la ciudadanía en el cumplimiento de normas de bioseguridad que tienen que ver al distanciamiento físico, uso obligatorio de la mascarilla y el lavado constante de manos, fue el motivo para que comisarías municipales, Sucot, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Municipal se unan en un trabajo interinstitucional para el acatamiento de estas normativas, especialmente en el centro de la urbe. Mínimo de dos metros de persona a persona. Las fuerzas del orden se dividieron en grupos para recorrer distintos puntos del casco céntrico y controlar centros de aglomeración que no permiten garantizar protocolos bioseguros en esta emergencia sanitaria, más aún cuando en las últimas semanas a los hospitales se les dificulta dar atención adecuada a quienes acuden a estas casas de salud por presentar síntomas de COVID-19. A pesar de la positiva labor por el bien de la ciudadanía, la actividad tuvo inconvenientes al llegar a las calles 10 de agosto y 18 de noviembre, en donde comerciantes informales se enfrentaron con agentes de control municipal al momento de exigirles se retiren del lugar. Inicialmente no tuvimos conocimiento en vista de que subíamos con el señor comandante de la brigada por el 18 de noviembre. Una vez suscitó eso, pudimos ver que comenzaron a golpearse mutuamente y escuchamos de la detonación de disparos, lo que nos llamó la atención. Luego salió un señor corriendo con un bate, un señor policía le seguía, fue detenido y se presume que es una persona que no es ecuatoriana. Presumo que en este caso el señor que fue detenido por la policía era un extranjero. La intención nuestra jamás ha sido el enfrentarnos, sino el diálogo. Por eso fuimos con las comisarías, con los inspectores. Mientras tanto, adjudicatarias del Mercado Centro Comercial felicitaban la labor de las instituciones, no en contra de quienes hacen venta informal, sino invitándolos a realizar su trabajo diario de manera ordenada y cumpliendo con lo que dice la ley. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.